¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a mí La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Esto! ¡Qué rico! He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, mi amor! Yo no sé si la podré Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré perder Yo lo sé, yo lo sé, no sé si volveré Quién será la que te quiera a ti, que nada que te quiera a ti Yo lo sé, yo lo sé, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desor del amor? ¿Quién será? ¿Quién será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7.